Hola amigos de la Huerta, soy Jesús de Agroforja y en este vídeo os quería enseñar un poco el mantenimiento de un cultivo como este de los ajos. No da mucho trabajo los ajos, pero sí, sí hay que quitarle las hierbas albenticias. Es importante, porque si no luego en primavera, bueno, suben, lo tapan, dijéramos que compiten mucho por el agua, en fin, bueno, que el mantenimiento de tener limpio los ajos es importante. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con este escardillo, con esta, es una especie de azada holandés, algo parecido, ¿no? Entonces, cuando salen muchas y pequeñas y podemos actuar sobre ellas, es bueno utilizar el escardillo. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Nosotros podemos ir cortándolas antes de que se hagan grandes, es fácil, pero si se hacen grandes ya nos es más difícil. Bien, ¿habéis visto? Esta cuchilla es para cuando salen muchas, pequeñitas y accesibles, ¿vale? Pues lo que hacemos es, cuando necesitamos entrar entre ajos, esta ya no nos viene bien porque vamos a cortar un ajo. Entonces, cambiamos por la cuchillita esta, que es de, digamos, de gancho, cuchilla de gancho, sí, la vamos a llamar, siempre. Entonces, ¿se quitan las palomillas de estas? Bueno, siempre utilizáis una u otra y no cambiáis tan rápido, o sea, la utilizáis hasta el final. En este caso, yo ya voy a cambiar para demostraros. Esta otra a mí me gusta muchísimo, es muy eficaz, es la que tenemos que tener casi siempre puesta, esta de gancho, porque van saliendo algunas y vamos quitando. Si no dejamos pasar el tiempo y van saliendo muchas, llevarlo al día con esta cuchillita va genial. Entonces, vemos que aquí entre los ajos lo están saliendo, pues fuera, aquí, fuera. ¿Sabéis? Hay que coger jovencitas, o sea, cuanto antes, porque es que si no, luego ya no nos hacemos con ella. Los ceñigos son tremendos. ¿Veis? Vais limpiando entre todas estas jovencitas que están saliendo, fuera. Esta que ya está grandecita, fuera. Lo bueno es una vez, cada dos o tres días o cuatro días, porque esta que parece que están todavía vivas, pues cuando volvamos las veremos muertas. O sea, quiero decir que para no tener que repetir otra vez la operación, esperar a que se sequen las que hemos cortado. ¿Veis? Es la limpieza entre ajos. Muy importante, muy importante. Si alguna no tiene acceso, pues... A mí me gusta pasar un poco por encima, así para descalificar un poco, de paso, pero vamos, es un poco llevarlo al día. Vale, pues el cortayherbas este de Agroforja es una magnífica herramienta para mantener los ajos limpitos, o bueno, cualquier cultivo, o lechuga, lo que sea. ¿Veis cómo puedo hacerlo por detrás del ajo, puesto que esto no corta? Entonces, yo lo que hago es meterme por detrás del ajo, con lo que no corta, y veis cómo lo saco. Es muy interesante también que tengáis, o sea, decís, bueno, lo puedo quitar a mano, sí, pero si tenéis bancales, lo bueno es no pisarlos. Entonces, con esto no pisáis. Vais a esta, y fuera, cortada. ¿Veis? Esta, por ejemplo, que está aquí entre el ajo, fuera, cortada. Esta, fuera, fuera. Lo mantenemos al día, esto, y no nos da trabajo si está un poco mantenido. Si dejamos que las hierbas crezcan muy altas, ya sí que cuesta más cortar, ya sí que nos da más problemas. Bueno, pues amigos, pues este es el cortayerbas de agroforja, este de gancho. Ah, bueno, un detalle. Podéis cortar también así, la hierba. ¿Veis? Si no llegáis, o queréis hacerlo, es más cómodo hacerlo así. Incluso este tipo de gancho, lo que hace a veces, o yo lo hago mucho, es engancharla y la saco. ¿Veis? O la dejo muerta encima, o la saco, ¿no? La engancho un poquito y fuera. Porque es que a veces, cuando las cortamos, parece que está todavía viva y parece que no hemos hecho un buen trabajo. Entonces, lo que hacemos es cogerla y sacarla. A veces, muchas veces me pasa que la engancho bien. Sí, cuando tiene un poco de tierra, se enganchan perfectamente. ¿Veis? Vale, pues nada más. Nada más por hoy. Voy a seguir con esto hasta terminar. Y ya nos veremos en los siguientes vídeos.